La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de noviembre del 2021, sábado de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario, de la Feria, Salterio I. Oficio de Lectura Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Himno. Señor, tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres, prodigio del cincel de tu palabra, imágenes de ti resplandecientes. Señor, tú que creaste la bella nave azul, en que navegan los hijos de los hombres, entre espacios repletos de misterio, y luz de estrellas. Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte, destruyan en el hombre, el ser divino. Señor, tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recríanos de nuevo en tu palabra, y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo, no dejes que se apaguen nuestras almas, la luz esplendorosa de tu Espíritu. Amén. Quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Antífona del Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Amén. Dios mío, con alegre y sincero corazón, te lo he entregado todo. Antífona del Salmo 131, primera estrofa. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada, para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen, por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, con alegre y sincero corazón, te lo he entregado todo. Amén. El Señor ha jurado a David una promesa, tu reino permanecerá eternamente. Antífona del Salmo 131, segunda estrofa. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará, a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza, y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha jurado a David una promesa. Tu reino permanecerá eternamente. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Primera lectura, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Israel es el rebaño del Señor. En aquellos días, el Señor me dirigió la palabra y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, diciéndoles, Pastores, esto dice el Señor, Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Os bebéis su leche, os vestís con su lana, y matáis a las mejor alimentadas, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas. No recogéis las descarriadas, ni buscáis a las perdidas, y las habéis dominado con crueldad y violencia. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por los montes y collados. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las cuidase y saliese en su busca. Así dice el Señor, Yo mismo en persona buscaré mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré. Sacándolas de todos los lugares por donde se dispersaron en un día de oscuridad y nubarrones. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de entre las naciones, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país, las apacentaré en los ricos pastizales. Tendrán sus desezas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en fértiles campos y pastarán pastos jugosos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, cuidaré de las fuertes y robustas y las apacentaré como es debido. Les daré un pastor único que las pastoree, mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, lo he dicho. Haré con ellos alianza de paz. Exterminaré del país a las bestias feroces. Acamparán seguros en el desierto. Dormirán en los bosques. Yo los asentaré alrededor de mi colina. Enviaré las lluvias a su tiempo. Lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su cosecha. Y ellos estarán seguros en su territorio. Sabrán que yo soy el Señor cuando hago asaltar las coyundas de su yugo y los libre del poder de los tiranos. No volverán a ser botín de las naciones. Ni los devorarán las fieras del campo. Vivirán seguros sin sobresaltos. Les daré un plantío famoso. No volverán a haber víctimas del hambre en el país. Ni tendrán que soportar la burla de los pueblos. Y sabrán que yo, el Señor, soy su Dios y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, oráculo del Señor. Vosotros sois mi rebaño, ovejas de mi grey, y yo soy vuestro Dios, lo dice el Señor. Responsorio Libraré a mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron en un día de oscuridad y nubarrones y las traeré a su tierra. Las apacentaré en ricos pastizales. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Las apacentaré en ricos pastizales. Segunda lectura de las conferencias de Santo Tomás de Aquino Presbítero Conferencia sobre el credo Me saciaré de tu semblante. Adecuadamente termina el símbolo, resumen de nuestra fe, con aquellas palabras, La vida perdurable. Amén. Porque esta vida perdurable es el término de todos nuestros deseos. La vida perdurable consiste primariamente en nuestra unión con Dios, ya que el Dios mismo, en persona, es el premio y el término de todas nuestras fatigas. Yo soy tu escudo y tu paga abundante. Esta unión consiste en la visión perfecta. Al presente vemos a Dios como en un espejo y borrosamente. Entonces lo veremos cara a cara. También consiste en la suprema alabanza, como dice el profeta, allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias, al son de instrumentos. Consiste a sí mismo en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban. La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre. sólo Dios puede saciarlo con creces hasta el infinito. Por esto el hombre no puede hallar su descanso más que en Dios, como dice San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Los santos en la patria celestial poseerán a Dios de un modo perfecto y por esto sus deseos quedarán saciados y tendrán más aún de lo que deseaban. Por esto dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Y San Agustín dice, todo el gozo no cabrá en todos, pero todos verán colmado su gozo. Me saciaré de tu semblante. Y también, Él sacia de bienes tus anhelos. Todo lo que hay de deleitable se encuentra allí superabundantemente. Si se desean los deleites, allí se encuentra el supremo y perfectísimo deleite, pues procede de Dios sumo bien, alegría perpetua a tu derecha. La vida perdurable consiste también en la amable compañía de todos los bienaventurados. Compañía sumamente agradable, ya que cada cual verá a los demás bienaventurados participar de sus mismos bienes. Todos, en efecto, amarán a los demás como a sí mismos y por esto se alegrarán del bien de los demás como del suyo propio. Con lo cual, la alegría y el gozo de cada uno se verán aumentados con el gozo de todos. responsorio, con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Ahora conozco a Dios imperfectamente, pero entonces lo conoceré como soy por él conocido. y al despertar me saciaré de tu semblante. Oremos, Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.